Es hora de que nos dejemos sentir Funky Town Music Vencedores Sube tu radio y ajustate la antena Vencedores ¿Qué está pasando? Fuerza de arriba es lo que yo traigo Crisov Let's go Uff, motívate Llegó la bendición Somos vencedores Vamos a meterle candelas al enemigo Dile que traje música que educa Soy vencedor y yo no paro Uff, él sufrió por ti Déjame en mi tu infierno Para que cambien las cosas y los tiempos sean mejores Yo que tú avanzo, el tiempo se acaba Uff, motívate Llegó la bendición Somos vencedores Vamos a meterle candelas al enemigo Dile que traje música que educa Soy vencedor y yo no paro Uff, él sufrió por ti Déjame en mi tu infierno Para que cambien las cosas y los tiempos sean mejores Yo que tú avanzo, el tiempo se acaba Uff, Cristo Búscalo, pa' que sientas, búscalo Esto está muy bien, va a ser que Va a ser que Va a ser que Uff, Cristo Uff, Cristo Búscalo, pa' que sientas, búscalo Esto está muy bien, va a ser que Que aquí los que vencen no son los que venden A Uff, Cristo Dímelo Blas Vamos a limpiar los aires Adel Cristo Señor de señores, rey de reyes Cristo, Cristo, Cristo Esto no es balbuceo Señor de señores, rey de reyes Cristo, Cristo, Cristo Con la gloria de papá